Estuve hablando anoche con mi corazón Le dije que tenía que olvidarte Que no debía nunca más pensar en ti Y le rogué que dejara de amarte Le dije que esta no era forma de vivir Que comprendiera que no volverías Le supliqué que no la diera más por ti Que te dejara ir o moriría Mi corazón me dijo que nunca había amado Como te amaba a ti Que en todo mi pasado jamás había sentido Lo que sentía por ti Y que si no volvías Que prefería mil veces Pararse y no latir Era morir amando De que otra forma puede Un corazón morir Si no me dices te quiero Si no me das tu calor Yo lloro y tú me condenas A una sentencia de amor Hablé toda la noche con mi corazón No pude convencerlo de olvidarte Me dijo que ya no quería vivir sin ti Que solo había nacido para amarte Le dije que tenía toda la razón Si no quería latir Que no latiera Que tampoco quería yo vivir sin ti Que si quería morirse Que si quería morirse se muriera Mi corazón me dijo Que nunca había amado Como te amaba a ti Que en todo mi pasado jamás había sentido Lo que sentía por ti Y que si no volvías Que prefería mil veces Pararse y no latir Era morir amando De que otra forma puede Un corazón morir Ay, 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 ay Aguanto el dolor Ay, me muero amándote Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aguanto el dolor Ay, como duele Una sentencia de amor Mi corazón me dijo Que nunca había amado Como te amaba a ti Que en todo mi pasado Jamás había sentido Lo que sentía por ti Y que si no volvías Que prefería mil veces Pararse y no latir Era morir amando De que otra forma puede Un corazón morir Un corazón morir Un corazón morir